Septiembre 1849 I'm going to rise right out of the ground Ain't no break, get all my body down Well, look way down the river What do you think I see? I see a band of angels And they're... Bobby, Bobby, Harriet Tubman is running! In 1820, Harriet Tubman was born in Maryland state She was the daughter of two slaves When she started working, she only had two brothers Harriet Tubman passed through many obstacles As a slave, she suffered many physical and mental abuse In 1849, Harriet Tubman and her two brothers escaped But they returned because they were afraid of being captured After waiting for some days, she left again Using a secret connection, also known as the Underground Railroad She escaped from Philadelphia And returned to liberate more than 1,000 slaves The women are strong, especially when someone is threatening their freedom Harriet Tubman became a rebel But other women, like Julia de Burgos, fought with a pencil and paper Julia Constancia Burgos García nació en el 17 de febrero de 1917 en Carolina, Puerto Rico De Burgos se graduó de la Universidad de Puerto Rico como una maestra a la edad de 19 Luego continuó sus estudios en la Habana, Cuba De Burgos hizo tres colecciones de poemas Estas tres colecciones son Poemas exactas a mí misma Poema en veinte surcos y El mar y tú La carrera del mar sobre mi puerta Es sensación azul entre mis dedos Y tu salto, impetuoso por mi espíritu Es no menos azul Me nace eterno Todo el color de la aurora Despertada El mar más Julia Constancia Burgos Julia Constancia Burgos Era una feminista y defensora de la independencia de Puerto Rico En 1936 se unió con las Hijas de la Libertad Una rama del Partido Nacionalista de Puerto Rico Dirigido por Pedro Albiso Campos Quien promovió la independencia de la isla También habló sobre la belleza de su país en su poesía Julia dio homenaje a la naturaleza de la Isla de Encanto Un otro nombre para Puerto Rico En versos memorables como los de su poema Río Grande de Loecía Desgraciadamente en julio 6, 1953 Julia de Burgos se cayó Y se murió de neumonía ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.